Vamos a mover el muerto en esta bonita noche, seguro que sin mi gente Y todo mundo a bailar con el azul viajero, dice Ahora su parejita no está Pero dale bonito Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ya se cansaron A ver, que levanten la mano toda la bracita linda Que es el buen lugar ¿Dónde están las chicas escandalosas? ¿Dónde están esos caballeros? Pues vamos a seguir bailando con temas, temas, abrazos Y atentos de banda Corazón de Aqueo, suénale ¡Vamos a ver! Y así se baila, y así se goza Los temas de voto Representaciones artísticas Isa, la zona Isa Y corazón de aquello Y promociones de Dios Y así se baila ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y agradecimiento allá para nuestro gran amigo Freddy Brooks A los brutos invitados en esta bonita noche Allá para los grandes amigos, brujeros, colegas músicos A los grandes amigos de los cibers De México Fuerza colombiana Y los grandes amigos de los auténticos Y corazón viajero en esta bonita noche Para brindarles la música alegre La música que a ti te gusta Y para toda mi gente bonita de ese mismo lugar ¡Vamos a avanzar con este marzo! ¡Aquí sea! No se va a demanda 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 No se va a demanda